Cambiamos de información, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica más lluvias para este fin de semana como consecuencia de una vaguada que está incidiendo sobre el país. Conectamos en directo con nuestra compañera Maylen Reyes, adelante Maylen, muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología. En estos momentos vamos a hablar con el predictor Christopher Florian, quien nos va a informar sobre una vaguada que está incidiendo en el territorio nacional. Buenas noches, Christopher. Buenas noches, así es, como acaba de decir, una vaguada ha estado incidiendo en las condiciones del tiempo, lo cual mantendrá durante la noche algunos aguaceros con tronadas aisladas hacia localidades del sureste, la cordillera central y también algunos poblados del noreste. Mañana esta vaguada continuará incidiendo en el territorio nacional. También tendremos el paso de una onda tropical, lo cual volverán a ocurrir aguaceros con tormentas eléctricas para el día de mañana. Muchísimas gracias, Christopher. Y hacerle un llamado a la población, a aquellos que viven en lugares vulnerables a abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas, esto por posibles inundaciones. Con esta información, retorno al set de noticias.